Música Miren, el que calla otorga. Fíjense que hay una senadora del PRD, por cierto, que hoy los medios dan a conocer de sus estudios que ha presentado y en la información que ella presenta hay 422 grupos que representan a un total de 4 mil 850 empresas y en el 2012 sólo esos grupos difirieron el pago de 127 mil millones de pesos. Obviamente estamos hablando de uno de los trucos que tienen los jerarcas del país, ese 1% para que el que trabaja ni a lo mejor ni saben y al que ustedes le dan todas las concesiones, todos estos holdings que usan estas triquiñuelas que ustedes aquí aprueban. Y sería importante que sus amigos, los diputados, estas senadoras subieran a la tribuna porque el que calla otorga, ya ven que luego dicen que todos son de izquierda y a lo mejor acaban en otro lado. De la derecha ya no los esperamos, ya sabemos la habilidad del régimen, en particular del que manipula el país para controlar cómo controló al PAN desde un principio y ahora casi se llevan a todos. Miren, de nueva cuenta, aunque se incomoden por subrayar la incongruencia del contenido de sus discursos con las propuestas de ley que presentan. Por eso luego gritan. Las reformas no abonan al desarrollo municipal. La reserva que presento atiende a elevar el porcentaje de participación de los municipios a las participaciones que señala el artículo 4B de la Ley de Coordinación Fiscal. Debemos tomar con mayor seriedad la función legislativa que la ciudadanía les otorgó. Todavía un acto de fe en esta tribuna es venírselos a pedir. La reforma que se propone no presenta incentivos para buscar reducir la dependencia financiera en los ayuntamientos con relación a los estados y la federación. Si bien las transferencias federales significan en la mayoría de los casos tres cuartas partes de los ingresos municipales, es necesario fortalecer su economía a partir de políticas de fortalecimiento en la gestión municipal. Por ello propongo aumentar el porcentaje de las participaciones estatales para los municipios a través de los estados de un 20 a un 50% en las participaciones previstas en el artículo 4B de la Ley de Coordinación Fiscal. Miren, ya vieron los resultados de pobreza, 53 millones de pobres y un no por ciento, 53 ciudadanos multimillonarios. Al paso que van con estas reformas que están haciendo, no dudamos que en menos de dos años va a haber 63 millones de pobres y 63 multimillonarios. Para eso están trabajando ustedes. Tendrían que reivindicar su labor legislativa y de verdad cumplirle a sus electores. Es cuanto.